Hoy hemos dado cuenta de una iniciativa importante para el barrio de Burceña, que es la recuperación de los históricos pabellones de las cocheras del barrio de Burceña. Este es un edificio histórico que en 1889 se construyó para dar servicio a la línea de tranvía que unía Bilbao y Santurce, daba suministro eléctrico, después fue cochera de los autobuses de Vizcaibus y durante unos cuantos años estaba vacío, no tenía ningún tipo de uso. Desde el taller Usoa vieron la oportunidad de utilizarlo para que los vehículos de la empresa estén aquí dentro, los propios trabajadores también podrán estacionar, será un lugar rehabilitado para el uso, tendrá vigilancia y por lo tanto tendremos un espacio más seguro en el entorno del barrio de Burceña. Un barrio que además tiene todavía mucho que mejorar, Baracaldo tiene una deuda histórica con el barrio de Burceña, pero desde el Grupo Municipal Socialista hemos puesto en marcha diferentes iniciativas este mandato para intentar mejorar tanto la seguridad como la accesibilidad y el medio ambiente del barrio de Burceña. Hemos impulsado el plan de acción de renaturalización del río Cadagua, hemos ya terminado todos los trámites administrativos del plan urbanístico de Calero, hemos puesto cámaras de seguridad de vigilancia conectadas con la policía local en la calle 8 de septiembre. Hemos hecho diferentes iniciativas y desde el taller Usoa ahora se presenta una nueva que yo creo que va a dar un impulso también al barrio y va a hacer que Burceña sea un lugar más accesible, más seguro. Comentaros que desde Usoa venimos tiempo detectando la necesidad de dejar de nuestros vehículos de flota que están ocupando espacio público, dejarlo libre para los ciudadanos y ciudadanas. Además estamos en un contexto en el que Usoa año a año va creciendo, se va convirtiendo en una empresa multiservicios que va dando cada vez más servicios, sobre todo al ayuntamiento y en este sentido estamos además aumentando la flota, es decir, una necesidad que ya teníamos que cubrir, de que ya no nos cabían los vehículos en el pabellón. Bueno, pues nos ha venido además, en fin, de esa necesidad, pues tenemos además justo ahora, como estáis viendo, las obras del Videgorri, que también habrá una pequeña pérdida de aparcamiento y era una buena ocasión para poder cubrir esa necesidad de Usoa y además, bueno, pues que los vecinos tengan disponible esos sitios que Usoa venía utilizando. Además de eso, bueno, pues para Usoa nos viene muy bien tener una superficie de estas características, son 9.000 metros cuadrados, que además, bueno, pues nos va a permitir tener los vehículos seguros, evitar, bueno, pues que también les pasen cosas a los vehículos, ¿no?, con lo cual, bueno, es una inversión, nos supondrá también un ahorro en ese sentido y además, bueno, pues está previsto la posibilidad, efectivamente, de que aparquen los trabajadores, eso es algo que la dirección ha comentado con los trabajadores y, pues bueno, aquellos que no puedan acceder por transporte público, que eso también lo estamos, bueno, también se contempla que acudan por transporte público, pero bueno, sí que se les dará la posibilidad de aquellos trabajadores que lo deseen puedan estacionar. Además de eso, la dirección está mirando posibilidades de tener mayores actividades, sobre todo pensando también en dar servicio al ayuntamiento, bueno, pues está mirando ya alguna posibilidad, incluso estamos pensando, por ejemplo, en la posibilidad de tener un lavadero de coches para la flota municipal, bueno, eso habría que hablarlo, en fin, pero, ¿y si no?, bueno, en todo caso, sí que Usoa es una empresa que cada vez presta más servicios y esta pastilla nos va a permitir tener los coches vigilados, también la vigilancia dará empleo y lo que estamos viendo más que sacarle rentabilidad económica a esto es sacar una rentabilidad social para los trabajadores y trabajadoras de Usoa. Me decías que esto fue de Tecesa, luego creo que lo adquirió en el mobiliario, ¿lo habéis alquilado? Sí, es un alquiler, lo que hemos propuesto al Consejo de Administración esta mañana, hemos estado, la dirección ha estado mirando varios terrenos ante la necesidad y la verdad que este es el terreno que estaba disponible, está a escasos 100 metros de Usoa, más cercano no puede estar, es un alquiler, obviamente, porque, bueno, pues es un terreno muy amplio y el alquiler es una posibilidad que nos permite, pues poco a poco, ir poniéndolo en uso y poder darle a la mayor celeridad a esto un uso que también, como ha dicho mi compañero Carlos, pues bueno, también va a revertir en la seguridad de la zona, porque obviamente, si aquí los vehículos están vigilados, bueno, pues, en fin, se evitan otro tipo de circunstancias y yo creo que va a ser positivo también para el barrio. No sé si tendréis que asfaltar o quitar maleza o algo, quiero decir, vas a preparar un poco el terreno. Sí, sí, obviamente que habrá que prepararlo y se hará paulatinamente, ¿no? Primero, obviamente, habrá que acondicionarlo para que entre la flota de vehículos, luego los vehículos de los empleados y ya posteriormente las actividades que se puedan realizar. Eso se hará de forma paulatina, que es lo mismo que permite el alquiler, tener disponible economía, ¿no?, pues para ir haciendo también de forma paulatina las inversiones que sean necesarias. Lo primero, la seguridad, que eso tampoco requiere una inversión excesiva, ¿no? Y, bueno, ir poco a poco acondicionándolo, paulatinamente, para que puedan ir saliendo vehículos. Es decir, al final tenemos muy buena parte de la flota dentro, entonces, primero, lo que vaya siendo necesario y luego, pues, bueno, ir ampliándolo. Tenemos, es verdad que el alquiler también nos permite, por dos años, prorrogable y nos permite tener una perspectiva de tiempo suficiente para ir haciendo paulatinamente las reformas que sean necesarias para ir dándole uso. Bueno, vamos a empezar a poder utilizar el terreno. ¿El terreno? Bueno, hoy Usoa nos ha dado, el Consejo de Administración de Usoa ha dado permiso a la gerencia para formalizar el contrato. Tenemos previsto formalizar el contrato en febrero. A partir de ahí hay que ir al notario, en fin, hacer, cogerlo. Y, bueno, pues no, no te puedo dar un plazo preciso, pero, bueno, no sé si será a partir de este mes o el que viene, pero, bueno, quiero decir que al final hay que ir haciendo las cosas en sus pasos debidos. Hoy, pues, bueno, es eso. Primero hay que autorizar el contrato porque si no tenemos contrato, no podemos acceder al local. Y una vez que tengamos acceso al local, pues veremos un poquito qué planificación hacemos para ir metiendo los vehículos. ¿Y los pabellones, imagino, que se quedan ahí donde están, no? ¿Los pabellones donde se metían entre los autobuses? Bueno, los pabellones en estos momentos no tenemos previsto, previsto, no, previsto la modificación, hacerle, eliminarnos desde luego no es, no es desde luego, en fin, una cosa que sea, desde luego, no sé, no lo vemos en principio, que sea necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que las modificaciones eran menores, es un alquiler, no es una compra, tampoco vamos a, qué decir, a retirar, es decir, a dedicarnos a grandes inversiones, sino a darle una utilidad. Y de entrada para aparcar vehículos, pues, bueno, no son grandes requisitos, ¿no?